Bueno, para finalizar, vamos a tocar música llamada ahora Vallenato, música de acordeón. Entonces, entiendan, estos caballeros, estos jóvenes, son más gaiteros que pronto que cumbiamberos, pero bueno, no importa, ahí viene un proceso con un tremendo millero y ellos también, les falta, muchachos, un arroz de risa del carnaval. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. ¿Por qué te llevaré al decimo quinto festival en cuadradero? ¿Por qué te llevaré al decimo quinto festival en cuadradero? ¡Por qué te llevaré al decimo quinto festival en cuadradero! ¡Por qué te llevaré al decimo quinto festival en cuadradero! ¡Suscríbete al canal! Vamos mi amorcito, que te llevaré al decimotito, decimale guarané. Vamos mi amorcito, que te llevaré al decimotito, decimale guarané. Ven guarané, ven guarané, ven guarané. Ven guarané, ven guarané. Ven guarané. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.